Con la venia, señora presidenta, señorías, yo me pregunto, después de haber oído la intervención del portavoz del grupo proponente, el grupo SUMAR, y después de haber oído muchas otras cosas que se han dicho en el anterior punto del orden del día, cómo ustedes, en particular usted, señor de Santiago, se atreven a proponer este texto. Yo esto solamente lo puedo calificar de una forma, que es de desvergüenza. En primer lugar, ustedes, usted en particular, que es, salvo error por mi parte, líder Partido Comunista de España en esa pintoresca coalición que constituyen y que atiende por el nombre de SUMAR, antes Podemos, ustedes representan una ideología, y ya lo he dicho alguna vez en esta tribuna, que es la ideología más mortífera de la historia, que tiene a sus espaldas decenas de millones de muertos asesinados vilmente en España, en tiempos pretéritos que ustedes insisten en traer hoy a la conciencia de los españoles, cuando creo que todos deseábamos, o al menos he vivido en esta inocencia muchos años, olvidar. Olvidar y perdonar. Pero usted ni olvida ni perdona, y como dice un proverbio italiano, quien ofende no perdona. Es decir, quien mata no perdona a sus víctimas. Este es el mensaje que constituye la síntesis de su intervención, de la que usted y su grupo deberían abochornarse. A usted le recomiendo, podría indicarle muchas lecturas, le voy a recomendar una de entre las miles, que podría indicarle miles, menos que las víctimas de su ideología, sin duda, pero miles. A usted le recomiendo la lectura de un ensayo de un excomunista francés, académico, que es Alain Besançon, y cuyo título es La desgracia del siglo. Alain Besançon explica, como excomunista que fue, que es, porque vive, que la desgracia del siglo XX es la ideología marxista-leninista y su aplicación en la Unión Soviética, en las democracias llamadas populares en Europa y en otros regímenes semejantes en el resto del mundo. Y además lo compara a esa ideología que usted ha mencionado, que es la ideología nazi, y dice Besançon, antiguo comunista, dice, no son comparables. El comunismo tiene la perversidad propia del mal y su único propósito basado en el odio cuando llega al poder es hacer el mal. El nazismo era una ideología odiosa, pero una ideología que creía en aquello que postulaba de una forma totalmente inadmisible. Pero la ideología comunista pretende perseverar en esa aplicación del mal hasta sus últimas consecuencias, lo que lleva consigo dar muerte a sus semejantes, en particular los inocentes. Siempre y cuando los juzgue contrarios a sus ideologías, a sus ideas perversas o simplemente los considere inútil o molestos. De modo que con estos antecedentes a mí me produce verdaderamente un cierto escalofrío que ustedes vengan hoy con estos cuentos chinos. Por otra parte, desde el punto de vista de la más elemental, coherencia política, y esto vale también para otros partidos que están representados aquí y que gobiernan con ustedes, por lo demás, para desgracia de España. Esta propuesta pretende extender la jurisdicción universal encabeza de los tribunales españoles, es decir, ampliar la soberanía de España. Pero vamos a ver, ustedes luego en otras cuestiones son enemigos, enemigos acérrimos, duros, inflexibles, rígidos, como caracteriza a ese pensamiento suyo de la soberanía española. Y entonces ustedes proponen extender la jurisdicción universal, más allá de lo que ya está extendida de una forma muy amplia en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que pretenden ir despojando progresivamente de soberanía a España. Siquiera sea mediante lo que es, y esto no es obra suya, pero ustedes acríticamente se adhieren a esta idea, mediante un proceso federalizante en el que España está integrado en razón de su pertenencia a la Unión Europea. Por no hablar de la destrucción de la soberanía mediante eso que algunos llaman un Estado plurinacional. Porque si el Estado es plurinacional es evidente que la soberanía nacional, es decir, de España, se quiebra y se divide en soberanías inferiores. Idea a la que ustedes están apuntados de una forma entusiasta, enloquecida y desde luego propia, de lo que ha sido su característico internacionalismo. Todo esto es una contradicción. Bien, la jurisdicción española, como digo, en materia de delitos contra el derecho de agentes ya está regulada suficientemente en el vigente precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En términos, en nuestro entender, precisos y aún demasiado amplios, introducidos por muchas reformas, las últimas de 2014 y de 2015, cuando gobernaba el señor Rajoy, del Partido Popular. La de 2014 con acierto, toda vez que trataba de ampliar la jurisdicción española en materia de delitos de terrorismo. La de 2015 es la que resulta el texto en vigor. Nosotros consideramos que todo esto, toda esa amplitud de la jurisdicción universal de los tribunales españoles en materia de delitos contra el derecho de agentes, debería atenerse, debería contraerse a lo resultante de los tratados internacionales de los que es parte España. Nada más, con arreglo al artículo 96.1 vigente de la Constitución y con arreglo a la vigente Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales de 27 de noviembre de 2014, sin necesidad, sin necesidad, siquiera de que haya un precepto como el artículo 23.4 de la Ley Orgánica. Bueno, ustedes deciden replicar internamente aquello que resulta de una fuente internacional, que se ha integrado en virtud de un sistema monista en el ordenamiento interno y todo esto lo hacen, pues no sé muy bien para qué, en el orden puramente legal. Sí sé por qué lo hacen en otro orden de cosas, porque claro, verdaderamente es de broma de mal gusto y nunca mejor dicho que ustedes en la exposición de motivos digan que esta ampliación de la jurisdicción universal va a servir para perseguir los crímenes cometidos no en Europa, no en España, allá lejos, allí en del océano, en América, y citan ustedes tres naciones, Argentina, Chile y Guatemala. Bueno, y a ustedes no se les ha ocurrido, no por decencia, por decoro intelectual, citar en la exposición de motivos los crímenes en la Cuba popular desde 1959. Estamos hablando de 65 años de régimen criminal. Esto no, cubano existe. El señor Castro ya a finales del 59, tan pronto se quedó en el poder, ya sometió a un juicio carente de todas las garantías posibles a quien le había acompañado en el descenso de Sierra Maestra hasta La Habana, Hubert Matos. Lo explica en un libro suyo de memorias y está en todos los libros de derecho que usted o no ha leído o no quiere leer porque entrarían en contradicción con lo que usted desea, con esa perversidad que caracteriza a su ideología. ¿Y qué me dice usted de Nicaragua en las dos fases del sanguimiento dictador Ortega? Tampoco. Esto tampoco les preocupa a ustedes. Claro, porque como es comunista, pues entonces, cuando los comunistas matan inocentes, no deben ser perseguidos los responsables de esos crímenes, según parece desprenderse de este texto verdaderamente repugnante que hoy somete usted a la consideración de esta Cámara. Por no hablar de Bolivia. ¿Y quiere usted que sigamos? Pues también hay algún capítulo oscuro en el caso de Ecuador y otras tantas cosas que cabría decir en el orden político de esta iniciativa que nosotros no podemos sino despreciar. Bien, no hay razones legales. Ustedes pretenden, además, en esta sin razón jurídica, volver a introducir la acusación popular en los procedimientos de los que conezca con esa jurisdicción universal el Poder Judicial español. No hay razones legales y, en relación con esto último, sí hay razones políticas, pero políticas que provocan la náusea de quien lee esto. Porque, claro, ustedes lo que quieren es el activismo político a través de los tribunales. Es decir, hacer un law firm, ese que dicen ustedes que persiguen en la unión del Partido Socialista y de Junts, a ver si hay un juez español que se deja. Se me ocurre un nombre, el del juez Garzón, condenado por revivicación y expulsado de la carrera judicial después del caso aberrante Pinochet, 1996-2000, que no supo resolver. Por cierto, escuchen ustedes un poco, los del Partido Popular, que esto les va dirigido a ustedes. Señor Tellado, señor Tellado, me escucha usted, por favor, un momento, no le importa. Esto no lo resolvió el Partido Popular presidido por Aznar. Era ministro a la sazón el señor Matute. Sí, sí, no le interesa a usted. Claro, usted ya está en otra onda, en la onda esta de buscar acuerdos con el Partido Socialista, supongo. Bueno, pues escuche usted, ponga atención y no sea maleducado. Y no me replique cuando estoy hablando yo. Y entonces, el gobierno del Partido Popular, que no supo resolver el caso, y al final lo tuvo que resolver el gobierno laborista del señor Blair. Bueno, pues el señor Garzón, que quedó, en fin, como se dice popularmente, como cagancho en Almágaro, pues el señor Garzón luego, después de las iniciativas, como digo, perdió la carrera en razón de una condena por prohibición del tribunal. Pero ahora se dedica al activismo político-judicial. Entonces, aquí probablemente hay, no sé, un interés comercial en el que usted a lo mejor también es parte, interesada, porque usted también tiene antecedentes. No voy a decir penales, porque ha sido usted juzgado, que yo sepa. Pero, en fin, antecedentes tiene. O sea, que estamos buscando aquí trabajo para Garzón y su mariachi, y acaso para usted mismo. ¿Qué es esto? ¿Una proposición de ley cual agente comercial del marxismo para extender su acción por toda Hispanoamérica? Pero, ¿cómo puede usted tomarnos el pelo de esta manera? Esto no se lo cree nadie. Esto es una iniciativa desdichada, impresentable, y nada más puedo decir, salvo que, salvo que, puedo también recordarles lo que dijo otro comunista que luego recapacitó, Albert Camus, que escribió, el hombre que no logra conciliar la justicia y la libertad fracasa en todo. Pues ustedes, que no quieren ni la justicia ni ni la libertad, ya comprende que han comenzado su propia existencia en el fracaso. Nada más.